¿Qué es el premio de la Antropología y Educación? Y un reconocimiento recibido colectivamente por largos años de trabajo en la producción intelectual, la docencia universitaria y la difusión del campo de la Antropología y Educación en la Argentina, plenamente institucionalizado en la actualidad. Nuestro especial agradecimiento a las colegas que nos presentaron a esta nominación, Elsie Rockwell y Catherine Anderson-Levitt, como así también a quienes nos apoyaron con su aval. Nuestra mayor gratitud para todos los colegas que nos acompañan en el apasionado quehacer de la investigación etnográfica en educación, siempre con el horizonte de la defensa de la educación pública, que es bandera de igualdad social y fortalecimiento de la democracia en nuestro país y Latinoamérica. Compartimos brevemente con ustedes, a fin de que nos conozcan, que nos iniciamos en la antropología social a fines de la década de los sesenta. A comienzos de los ochenta, confluimos como grupo de investigación en torno a problemáticas socioeducativas. El esfuerzo fue arduo, ya que en los primeros años estuvieron presentes las dictaduras militares de mil nueve sesenta y seis y mil nueve setenta y seis, que intervinieron y reprimieron a docentes y alumnos de las universidades nacionales, cerrando las carreras humanísticas y sociales como las de antropología. Estas dictaduras cívico-militares dejaron una sociedad con decenas de miles de personas desaparecidas. A la vez, sus instituciones educativas quedaron saturadas de autoritarismo, caracterizadas por el disciplinamiento de docentes y niños y la puesta en acto de diversas formas de exclusión. Luego del restablecimiento de la democracia en 1983, la perspectiva antropológica de investigación se fue recomponiendo y retomando la posibilidad de documentar empíricamente la instancia de las prácticas cotidianas de la interacción social. Esto aporta un conocimiento en profundidad sobre las concepciones naturalizadas sobre la educación, los procesos educativos institucionalizados, así como también sobre diversas problemáticas que trascienden las relaciones pedagógicas escolares. Nuestra actividad proporciona, entonces, una perspectiva diversa y reconocida como enriquecedora en los espacios de cooperación y debate con otras especializaciones de las ciencias de la educación. Actualmente, la Red de Investigadores en Antropología y Educación, RIAE, cuenta con más de 200 investigadores y programas en las Universidades Nacionales de Buenos Aires, Rosario, Córdoba y otras. En breve, en abril de 2023, se realizará en Rosario el quinto seminario-taller de la red, luego de la interrupción debida a los dos años de pandemia. En dicho encuentro, al igual que los anteriores, los integrantes de los diversos grupos de investigación tendrán la oportunidad de intercambiar sus experiencias de los últimos años, en un clima que combina la alegría, la horizontalidad en los diálogos y la discusión y apertura de diversas miradas teórico-metodológicas. Compartiremos la distinción del Spindler Award, los y las integrantes de la red, que han contribuido día a día a la construcción de la tarea que hoy se premia, augurando a la vez futuros intercambios que potencien los esfuerzos entre instituciones y colegas de América Latina y de los Estados Unidos, dado que confluyen en un mismo horizonte, caracterizado por el propósito de contribuir a la construcción de sociedades con derechos igualitarios y justicia social. Otra vez, muchas gracias. Elena Chilli, Graciela Batallán, María Rosa Neufeldt.